desde sangre de cerdo hasta la gallineta nórdica bienvenido doctor estas son las 10 comidas más prohibidas del mundo número 10 pastel de sangre de cerdo es una comida callejera considerada muy popular en taiwán consiste en una combinación de sangre de cerdo al vapor y arroz pegajoso cubierto en polvo de maní y cilantro y servido con salsas para aderezar si algo de esto te suena delicioso buen provecho sin embargo si vives en europa estados unidos o latinoamérica necesitarás mucha suerte para encontrar este plato en muchos países como estados unidos está prohibido nunca sé yo ninguna razón para esta restricción pero me imagino que probablemente fue algo como dios mío eso es asqueroso es un poco difícil estar en desacuerdo con eso pero bueno si es algo que te gusta bien por ti número 9 caviar de esturión en el mundo el esturión está al borde de la extinción y todo gracias a este rico y costoso manjar apetecido por su sabor aunque es perfectamente legal pescar esturión muchos países lo regulan pero eso no resuelve el problema hay varias redes de comercio ilegal de este producto aún así es un manjar que no está disponible para su compra en algunos países entre ellos eeuu donde aparentemente esperan un repunte en la población del pez cuyo caviar es el favorito de todos como respuesta a todas las restricciones el caviar de esturión se sigue vendiendo clandestinamente en el mercado negro solo esperemos que esto no siga sino el pez terminará extinto número 8 aceite de mostaza es posible que la mayoría de los que vivimos en occidente no estemos familiarizados con este ingrediente sin embargo el aceite de mostaza ha sido durante mucho tiempo una opción popular para cocinar en la india pero como muchos otros productos recientemente ha pasado por un cambio en su receta en 1990 el ministerio de salud decidió mezclar aceites vegetales comestibles con aceite de mostaza pero en 1998 muchos estados del norte de la india fueron testigos de efectos secundarios que provocó la muerte de 60 personas y la hospitalización de 3000 una investigación afirmó que todo se debía hasta aceite de mostaza híbrido a partir de este momento el gobierno comenzó una campaña en contra del producto pero pocos hizo al respecto debido a intereses económicos el 31 de marzo de 2021 en la india se prohibió definitivamente la adición de otros aceites comestibles a los aceites de mostaza número 7 aletas de tiburón se encuentran más comúnmente en la sopa de aleta de tiburón un manjar de lujo que se encuentra típicamente en la cocina asiática pero si tienes dudas la aleta de tiburón no sabe a nada podrías comer un trozo de polistireno y probablemente obtener el mismo efecto la aleta en realidad no tiene sabor y posee una especie de textura gelatinosa y fibrosa muchos países del mundo han aprobado proyectos de ley que prohíben la venta de aletas de tiburón así que si esperas probar este pedazo de músculo sin sabor ni textura me temo que no tendrás mucha suerte aún así nadie debería realmente comer tiburones pues los niveles de mercurio en su carne son muy altos generalmente muy por encima de la cantidad máxima legal número 6 aceite de sazafrás durante los primeros días de la cerveza de raíz había un ingrediente popular en su receta conocido como aceite de sazafrás pero en la década de 1960 la FDA encontró que safrol era carcinógeno y demostró que contribuía al desarrollo de varios tipos de cáncer cuando se divulgó la noticia los fabricantes de cerveza de raíz comenzaron a eliminar el aceite de sazafrás de su proceso de producción esto alteró el sabor pero evitaron la muerte de muchas personas el único problema es que el zafrol no ha desaparecido por completo mientras los fabricantes de cerveza de raíz todavía están tratando de perfeccionar el sazafrás sin zafrol algunos científicos siguen siendo escépticos y afirman que incluso así el sazafrás puede aumentar el riesgo de tumores potencialmente mortales número 5 gallineta nórdica paul pranholm un legendario chef de new orleans hizo una receta de pescado tan buena que casi acabó con una especie entera no es broma en 1980 el chef dio a conocer su última creación una receta de gallineta nórdica ennegrecida algunas personas que lo probaron les gustó tanto que divulgaron la noticia y antes que se dieran cuenta la mitad de eeuu estaba probando este plato muy pronto la gallineta nórdica se incluyó en la lista de especies marinas en peligro de extinción la situación empeoró tanto que en 1986 el departamento de comercio de los eeuu probió la pesca a este animal hoy en día es ilegal comer gallineta nórdica en estados unidos número 4 fugu es el nombre que se le dan japonés al pez globo este manjar asiático es bien conocido por los fanáticos de sushi pero no es exactamente un placer popular de hecho está prohibido en la mayoría de los lugares del mundo incluida la mayor parte de los eeuu la totalidad de la unión europea mientras muchas personas consideran que el pescado es delicioso es la piel y algunos de los órganos internos los que son peligrosamente tóxicos contienen un veneno letal llamado tetradotoxina cuando los humanos consumen la tetradotoxina puede provocar parálisis o la muerte incluso si sólo una baja dosis es por eso que aún en lugares donde su venta es legal sólo puede ser preparado por quienes tengan una licencia número 3 o mac es un refresco sueco único que no puedes encontrar en ningún otro lugar es una pena porque básicamente es alcohol sin alcohol para ser más específicos el pomac en esencia es un refresco sin alcohol con sabor a champán la bebida se elabora combinando jugos de frutas y bayas una mezcla que luego se madura en barricas de roble durante tres meses el resultado es un refresco madurado como el vino el pomac se hizo originalmente para las clases altas suecas como sustitutos sin alcohol de bebidas alcohólicas la receta es totalmente secreta número 2 carne de caballo en muchos países del mundo es ilegal comer casi cualquier carne que encuentres desde un conejo hasta una ardilla incluso mapaches pero las leyes son un poco más confusas cuando se trata de caballos por ejemplo en eeuu aunque es ilegal vender carne de caballo si está totalmente permitido sacrificar tu propio caballo para obtener carne pero si bien puede ser legal en algunos lugares no significa que se promueva el consumo en muchos lugares han cerrado oficialmente los mataderos de caballos por lo que hoy en día es casi imposible comerla o pedirla en un restaurante begemite en 2006 un periodo de costar aliano afirmó que la pasta para untar marca begemite había sido prohibida en los estados unidos y otros países aparentemente el begemite contiene folato que es un aditivo que se usa muchos productos en los estados unidos por lo que las afirmaciones de provisión no tenían sentido desde su invención el begemite no ha sido popular en muchos países del mundo principalmente debido a su sabor demasiado amargo sin embargo si quieres probarlo te puedes pedir uno en línea número 1 queso de poises según los expertos en queso el queso de poises es el embajador de los apestosos quesos franceses su olor se describe como el de los calcetines de un chico de 15 años después de un partido de fútbol aunque el queso de poises es apreciado en francia y otras regiones europeas está totalmente prohibido en otros países eso se debe a que es un queso de leche cruda sin pasteurizar que tiene menos de 60 días lo que genera muchas preocupaciones en el departamento de agricultura según ellos los productos lácteos como este podrían infectarse fácilmente con listeria y si ese es el caso habría un brote fuerte de una enfermedad bacteriana si hay empresas que importan poises pasteurizados aprobados por la FDA que aparentemente se acercan al sabor original y al olor repugnante del queso